¿Recordáis cuando se publicó Fallout 76 y fue un absoluto desastre? Demasiados bugs incluso para Bethesda, un engine más quemado y refrito que Skyrim. En fin, de las mayores torturas que he sufrido. Y encima, pagando. Pero, Sirgeri, ¿entonces por qué haces un vídeo de este juego? ¿Acaso hay algo que se pueda rescatar de las frías manos de Todd Howard? Pues la respuesta es que sí. No todo en Fallout 76 es tan soporífero como su quest principal. Oh, otra locinta de la supervisora. Bueno, da igual. Seguro que ya sí que sí en el siguiente punto hay un personaje con el que poder hablar. Dos horas después. Bueno, ya ha llegado. Vamos a ver. ¡Todd Howard! Sí, ya sé que lo han intentado parchear metiendo NPCs sosos como DLC. Pero el trauma del lanzamiento ya no me lo quita nadie. Pero, como he dicho, no todo en Fallout 76 es un crimen contra la humanidad. Las criaturas de West Virginia se basan en una mitología realmente chula, moderna y bien integrada en su mundo postapocalíptico. Y de eso vamos a hablar hoy. Del folclore detrás de unos cuantos enemigos de Fallout 76. Pero que el vídeo no te engañe. Te aseguro que es todo el contacto que necesitas con el juego. De hecho, haré lo que nadie en Bethesda ha conseguido. Que tengas ganas de jugarlo. Pero dejémonos ya de introducciones y pasemos a ver a los críptidos que nos están esperando. Y no, no me refiero al pobre equipo de testers. Número 1. La suscripción de pago. Ah no, espera, espera. A ver, sí que es una abominación, pero... Vale, vale, ya está, ya está. Número 1. El Snaligaster. No, 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 ese gaster no. En Fallout 76, el Snaligaster es esta especie de bicho pringoso de seis patas y cubierto por ojos, que seguramente fuese el resultado de algún experimento. Pero el monstruo del que obtiene su nombre es muy distinto. El Snaligaster es una bestia con forma de pájaro dragón que se supone que vive por el noreste de Estados Unidos, por la zona de Washington y, sobre todo, Maryland, justo al lado de Virginia Occidental. El origen de este monstruo seguramente provenga de los nativos americanos y alguna de sus bestias, rumoreándose que podría ser el pájaro del trueno, el machipesu, una pantera acuática o el piazza, que también parecía describirse como una especie de pájaro dragón. Pero el origen del término Snaligaster proviene de mucho después, concretamente del siglo XVIII, cuando los inmigrantes alemanes vivían con miedo a un ser al que llamaban espíritu rápido, o dicho en alemán, Snalergeist. Snalergeist. Snaler. Snalergeist. Bueno, que ya veis que los americanos, al igual que yo, no es que pronunciasen muy bien el alemán. Al Snaligaster se le describía como un ser mitad pájaro, mitad reptil, con garras como ganchos, un pico metálico y en su interior dientes como cuchillas. Se decía que este ser volaba silenciosamente por el cielo, hasta que se abalanzaba con un estruendoso y helador chirrido metálico sobre sus víctimas para succionar su sangre. Tristemente, con los años, la gente fue pasando de nuestro pájaro dragón, y parece que no se recuperó hasta el siglo XIX, donde básicamente se utilizaba como historia de terror para los esclavos liberados. Pero llegamos al siglo XX, y es aquí donde el Snaligaster realmente alcanza su punto máximo de fama, y es que el 12 de febrero de 1909, unas semanas después de unos avistamientos del demonio de Jersey, que es otro críptido alado con pezuñas y cabeza de carnero con una historia muy interesante relacionada con el nacimiento de un decimotercer hijo maldito, un periódico El Condado de Frederick, en Maryland, empezó a publicar en sus páginas distintos avistamientos del supuesto Snaligaster que incluso llegaron a explicar la muerte de una persona. Y a partir de ahí, la bestia también fue avistada en Nueva Jersey, Ohio y, evidentemente, Virginia Occidental. Fue tal el revuelo que se montó por estas historias, que el Instituto Smithsonian ofreció 100.000 dólares al que fuese capaz de traerle la piel del Snaligaster, llegando incluso a hacer que el presidente Roosevelt pospusiese un safari por África para intentar dar caza al monstruo. Finalmente se admitió que todo fue una estrategia de marketing para vender más periódicos, pero eso no evitó que se produjesen más avistamientos del Snaligaster incluso hasta 40 años después de los hechos. En la actualidad nos tenemos que conformar con una feria en la cerveza de Washington que lleva su nombre. Número 2. El Hombre Polilla. El Hombre Polilla, a pesar de lo ridículo del nombre, es un enemigo bastante imponente en Fallout 76, sobre todo si de repente te encuentras sus brillantes ojos rojos en mitad de la noche. Mira si es importante que tuvo hasta un culto, y en el juego podemos encontrar un museo dedicado a este críptido. Pero, ¿sabías que ese museo del Hombre Polilla también existe en la West Virginia del mundo real? Adentrémonos un poco más en su origen. El Hombre Polilla, también conocido como Hombre Búho, es habitualmente descrito como un humanoide de 2 metros, con grandes alas y todo cubierto de pelo gris oscuro o negro, haciendo que de su cabeza solamente podamos distinguir dos grandes y brillantes ojos rojos, a los que se le solían atribuir capacidades hipnóticas. Es muy curioso que aunque normalmente los que reportan verlo dicen ser perseguidos por él, su aparición suele tomarse como una premonición a desgracias inminentes, como si las estuviese previniendo. Sería un poco el ápsole de los críptidos. El primer avistamiento del Hombre Polilla se remonta al 12 de noviembre del año 1966, en un cementerio de, cómo no, Virginia Occidental. Allí, mientras 5 personas cavaban una tumba, una figura humanoide pasó volando cerca de sus cabezas. Poco después, el 15 de ese mismo mes en Point Pleasant, también West Virginia, dos matrimonios fueron a la policía a decirles que iban tranquilamente en un coche, cuando una criatura enorme y gris, con grandes alas y unos brillantes ojos rojos, comenzó a perseguirles volando. Como durante los siguientes días varias personas más reportaron avistamientos parecidos, e incluso unos bomberos dijeron ver a una gran nave de ojos rojos que emitía zumbidos. Tras una extensa búsqueda de la criatura, la explicación oficial que se dio fue que seguramente habría sido alguna grulla foránea anormalmente grande. Pero curiosamente, justo un año después, el 15 de noviembre de 1967, el llamado puente de plata que conectaba Point Pleasant con Ohio se derrumbó, matando a 46 personas. Y como no podía ser de otra manera, mucha gente interpretó los avistamientos del Hombre Polilla del año anterior como una premonición de dicha catástrofe. Durante los siguientes años hasta la actualidad han sido muchos los avistamientos del Hombre Polilla, y todos ellos fueron vinculados con algún hecho paranormal o con alguna desgracia. Entre 1976 y 1978, 6 testigos afirmaron haber visto a una especie de enorme hombre búho de ojos rojos en Cornualles, Inglaterra, justo coincidiendo con una época de aumento de la actividad ovni en la zona. El 10 de septiembre de 1978, en Friburgo, Alemania, cuando un grupo de mineros se disponía a volver al trabajo, se encontraron con lo que parecía un ser sin cabeza, con unos ojos rojos en el pecho que les bloqueaba la entrada a la mina. Al principio pensaron que era alguien con un abrigo muy denso, pero pronto se dieron cuenta de que eran unas grandes alas negras. Tras unos minutos totalmente congelados mirando a la criatura, ésta emitió un chillido que les heló la sangre, ante lo que simplemente pudieron salir corriendo. Sobre una hora después del horripilante encuentro, los mineros notaron un temblor y vieron una columna de polvo salir de la entrada de la mina mientras ésta se derrumbaba. El ser, al que nombraron el grito de Friburgo, les había salvado la vida. En 1986, en Ucrania, poco antes del desastre de Chernobyl, comenzó a rumorarse que los trabajadores de la central nuclear habían avistado a un gran pájaro negro de ojos ardientes. Unas semanas después se produjo la explosión del reactor número 4. Incluso se cuenta que algunos de los trabajadores supervivientes decían haber visto un pájaro negro de 5 metros planeando entre los tentáculos de humo radioactivo que todavía salían de ese reactor. En el año 2011, durante la visita por Japón de un americano llamado Marcus Pools, éste relata que estando con un amigo cerca de la central de Fukushima, de repente escucharon un aleteo y un horrible chillido. Cuando se giraron hacia la central, vieron a una figura a la que Marcus describió como una figura grande y negra que estaba sentada en el tejado de uno de los edificios. Se quedó ahí parada 5 segundos y desplegó sus enormes alas negras. Fue entonces cuando me di cuenta de sus brillantes ojos rojos. Nos miraron sin parpadear durante unos segundos, sabíamos que nos estaban mirando directamente a nosotros, sabíamos que la criatura sabía que la estábamos viendo y no hizo ningún intento por esconderse. Fue entonces cuando Marcus dice que un gran sentimiento de pavor se apoderó de él y la criatura desapareció. No fue hasta que Marcus volvió a Estados Unidos y escuchó las noticias del terremoto y las explosiones de esa misma central que no se dio cuenta de que podría haber visto al hombre polilla. Y se supone que también se le pudo ver en la zona antes de los atentados de las Torres Gemelas, del derrumbe del puente de Mineápolis en 2007, en 2009 en México un mes antes de la epidemia de Gripe A, y en 2017 en Chicago antes del avistamiento de un gran ovni verde. Independientemente de que creáis en estas cosas o no, si algún día os vais a Virginia Occidental y pasáis por Point Pleasant, podréis tener el gusto de sacaros una foto en la estatua del hombre polilla y visitar su museo, o su festival si estáis allí por septiembre. Número 3. La bestia de Grafton. Este grandullón, que en el juego nace como un mutante, en realidad es otro críptido más, y dado que no tengo mucho que decir de su participación en Fallout, pasemos directamente a su historia. El monstruo de Grafton es originario de… bueno, de Grafton, en Virginia Occidental, como no podía ser de otra manera. Nos remontamos al 16 de junio del año 1964, concretamente a las 11 de la noche, cuando un joven periodista llamado Robert Crockwell volvía a casa del trabajo. Iba por la carretera al lado del río Tigard, una carretera que supuestamente conocía muy bien, hasta que de repente los faros de su coche alumbraron un gran obstáculo blanco a un lado de la carretera, justo antes del río. Nada más verlo, Robert se dio cuenta de que no era una roca ni nada parecido, sino una bestia que nunca antes había visto. Medía sobre 2 metros y medio, tenía la piel blanca y… no parecía tener cabeza. Después de llegar a casa y calmarse, decidió volver al lugar para investigar junto a un par de amigos, pero cuando llegaron no había nada, ni siquiera un rastro que seguir. Pero sí que notaron que la hierba sobre la que teóricamente había estado el monstruo parecía aplastada. Mientras buscaban a la bestia por la orilla del río, podían escuchar un silbido muy suave, pero no fueron capaces de ver qué lo producía. Cuando el día siguiente Robert volvió al periódico y le contó a su editor lo que le había sucedido la noche anterior, este escribió un pequeño artículo sobre ello que se publicó al día siguiente, el 18 de junio. La historia se extendió como la pólvora, y esa misma noche cientos de personas armados con bates, linternas y palos, se dedicaron a recorrer la orilla del río en busca del horror sin cabeza. Mucha gente dijo haber visto a la bestia esa noche, pero cuando la policía lo investigó no encontraron nada. El periódico terminó publicando al día siguiente otro artículo calificando al monstruo como una historia muy imaginativa, pero poco más. Y con el paso de los días la gente terminó abandonando la búsqueda del críptido, pero no Robert Crockwell, que se dedicó a recopilar datos sobre otros posibles encuentros con el monstruo de Grafton. Durante el paso de los años su espíritu no cayó en el olvido, y mucha gente de Grafton sigue diciendo que hay algo ahí fuera. Incluso el programa Mountain Monsters le dedicó un episodio, en el que se supone que hasta consiguieron grabarlo y reaccionar de manera muy sobreactuada. Sorprendentemente, a pesar de ser una historia con bastante menos chicha que las dos anteriores, la bestia de Grafton se ganó su hueco en el lore de West Virginia. Creo que ya hemos visto demasiados monstruos por hoy. ¿A que os han entrado ganas de que Fallout 76 sea un buen juego? Pues la reclamación es a Todd Howard, que yo estoy igual. Ya veis que incluso los videojuegos más rotos y peor llevados pueden esconder joyitas interesantes, y de hecho Fallout 76 tiene unas cuantas criaturas más que seguro que os molan. Así que veamos si ese botón de like puede conseguir más amor que el motor gráfico de Bethesda, y así os traigo más videos de este estilo. Y si, como yo, sois del grupo de traumatizados por el lanzamiento de Fallout 76, siempre podéis venir a llorar conmigo en Twitter. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!